Con el fin de ayudar a reducir la brecha digital en el departamento del Meta, las instituciones educativas fueron equipadas con computadores portátiles para que sus estudiantes tengan mayor acceso a la información. 168 colegios fueron seleccionados para recibir estos equipos tecnológicos a través del programa EducaLab del Ministerio de las TIC. Llegamos 286 computadores a los docentes, generan capacidades en tecnología e innovación para poder transferirlas a los muchachos, pero los muchachos se meten en el cuento de la tecnología. A la fecha se han entregado más de 6.000 equipos tecnológicos, entre ellos tabletas, computadores y zonas Wi-Fi. Estos equipos se convierten en piezas fundamentales no solo para sus estudiantes, sino también para los docentes que pueden fortalecer sus competencias dentro y fuera del aula. Mi institución educativa no cuenta con la sala informática y estos equipos me van a ayudar a dar ese inicio para esa sala informática y prácticamente vamos a beneficiar a 200 estudiantes de bachillerato de mi institución. Estas estrategias están llegando a 22 municipios del departamento, como Vista Hermosa, San Carlos de Guaroa y La Macarena, lugares donde acceder a la información a veces es más difícil. El reto para la educación digital aún es grande, pero estas estrategias apoyadas por Mintic ayudan a que más niños y niñas puedan acceder a la información de manera completamente gratuita. Desde el departamento del Meta, informó Neila Serna para Enlace 13.